Hola que tal amigos del Oficial PTY, sean bienvenidos a una nueva emisión del Oficial Deportivo Yo soy Freddy Azaf y les voy a estar dando un paseo a través de las noticias deportivas que han sido relevantes para Panamá y para el mundo así que yo les recomiendo que se pongan cómodos, que se preparen porque esto comienza así Comenzamos con fútbol, les quiero hablar sobre la Copa Oro 2023 un emocionante torneo que se empieza a celebrar a partir de este lunes 26 de junio para nuestro Panamá y es que va a ser su debut contra Costa Rica en el grupo C El entrenador de la selección de Panamá, Tomás Christensen, ha revelado la lista final de los 23 jugadores que van a estar convocados en el torneo de la Copa Oro de CONCACAF 2023 y esa es la noticia que les quiero compartir porque son los mismos jugadores que estuvieron presentes en la convocatoria anterior hace poco participando en las finales de la Liga de las Naciones de la CONCACAF Este va a ser un torneo muy emocionante y se va a empezar a celebrar a partir de sábado 24 de junio y se extenderá hasta el domingo 16 de julio cuando se juegue la gran final en el estadio SoFi de Los Ángeles El primer partido de la selección de Panamá, les cuento, va a ser mañana lunes 26 de junio ante Costa Rica en el estadio en Fort Lauderdale, el DRV Pancake Después de este se van a enfrentar al ganador del partido entre Curaçao y Puerto Rico que se va a jugar el martes 20 de junio también en Fort Lauderdale y el viernes 30 de junio en el Red Bull Arena en Nueva Jersey Y finalmente, cerrando la fase de grupos, Panamá se va a enfrentar a El Salvador el 4 de julio en el estadio Shell Energy en Houston La selección de Panamá va a comenzar su preparación este lunes en la ciudad de Fort Lauderdale en Florida después de viajar desde Las Vegas donde concluyeron su participación en las finales de la Liga de Naciones de la CONCACAF Desde acá estamos ansiosos por ver cómo va a ser el desempeño de Panamá en esta Copa de Oro y les deseamos a todos los jugadores de Panamá el mayor de los éxitos y que puedan traer ese triunfo a casa Seguimos hablando de fútbol y les cuento sobre el equipo femenino de fútbol de Panamá pues ha emprendido un viaje a una gira internacional muy especial y esta fue una escena muy emotiva la que se vivió en el aeropuerto internacional de Tucumán en los últimos días porque fue en el momento en el que las jugadoras se despidieron de sus amigos y familiares esta noticia ha estado en tendencia en todas las redes sociales y les quiero compartir que efectivamente el equipo de Panamá se embarcó en esta gira con un total de 21 jugadoras dos de las integrantes del equipo no pudieron acompañarlas en este viaje estoy hablándoles de Wendy Natis quien se encuentra disputando la final en Colombia con su club en la América de Cali mientras que Riley Tanner se encuentra con su club en otro compromiso pero a pesar de estas ausencias el ánimo era contagioso en el aeropuerto las jugadoras femeninas de Panamá compartieron momentos de risas, emociones y mucha felicidad con sus seres queridos firmaron autógrafos, se tomaron fotografías y disfrutaron de la compañía de sus familias antes de partir hacia Madrid donde va a iniciar esta gira internacional durante esta gira Panamá femenina se enfrenta a equipos de renombre como España, Gibraltar y la selección de Japón que van a ser desafíos que el equipo panameño va a tener que superar entre finales de junio y mitad de julio van a ser partidos intensos, llenos de emoción en los que las jugadoras panameñas mostrarán todo su talento y su esfuerzo entre los testimonios de los familiares destaca Laura Humphreys madre de Aldrid Quintero una de las integrantes del equipo que dijo como mamá estoy muy orgullosa de lo que Aldrid ha logrado con tanto sacrificio su familia está muy contenta y deseamos que siga triunfando en esta vida y que cumpla ese bonito sueño de llegar al mundial en cuanto a noticias de fútbol está sobre la FIFA y es que ha anunciado que Estados Unidos va a ser el anfitrión del mundial de clubes 2025 un mundial que va a contar con la participación de 32 equipos esta es una noticia que ha sido tendencia en todas las redes pues les cuento que en la sede de la FIFA en Suiza se dio el comunicado donde el consejo de la FIFA decidió darle de forma unánime la responsabilidad de organizar este prestigioso torneo a Estados Unidos es importante destacar que en esta edición del mundial de clubes va a ser la primera en la que participen 32 equipos esto va a ser un torneo lleno de emoción y rivalidad donde los mejores clubes del mundo se enfrentarán por el título pero eso no es todo ya que Estados Unidos se está quedando con todo miren, está siendo también el primer anfitrión del mundial que va a estar ampliado a 48 selecciones en el año 2026 en conjunto con Canadá y México la elección de Estados Unidos como sede del mundial de clubes 2025 va a permitir aprovechar las sinergias creadas con la organización del mundial de la FIFA 2026 beneficiando a ambas competiciones y al desarrollo del fútbol en Norteamérica esta noticia es una gran oportunidad para que Estados Unidos demuestre su capacidad de organizar eventos deportivos de primer nivel sin duda va a ser un acontecimiento inolvidable para los fanáticos del fútbol en todo el mundo ahora cambiamos de disciplina, les quiero hablar un poco de béisbol y es que voy a contarles cómo están yendo los panameños en la Major League Baseball en la MLB el viernes 26 de junio estuvieron involucrados en bastantes jornadas interesantes por ejemplo, les quiero hablar de Christian Betancourt el receptor de los Rays de Tampa Bay en el enfrentamiento que tuvo contra los Reales de Kansas City Betancourt tuvo una destacada actuación batió de 4-2 contribuyendo así la victoria de su equipo por 11-3 y además logró remolcar una carrera y anotó en dos ocasiones a la defensiva mostró su habilidad al retirar a un corredor en intento de robo en segunda base y en cuanto a sus estadísticas generales su promedio de bateo se sigue situando en .235 y hasta el momento ha conectado 7 jonrones y ha remolcado 19 carreras los Reyes cuentan con un impresionante récord de 53 victorias y 26 derrotas pasando al siguiente jugador Justin Lawrence el relevista de los Rookies de Colorado les cuento que en el enfrentamiento que tuvo contra los Angels Lawrence logró su tercer salvamento de la temporada al trabajar de manera impecable en la novena entrada Justin realizó dos ponches y no permitió carreras reduciendo su efectividad a 2.88 su contribución fue fundamental en la victoria de su equipo por 7-4 durante su actuación enfrentó a estrellas como Mike Trout quien ponchó con un poderoso lanzamiento a 83 millas por hora también dominó a Brandon Drury quien batió un rodado en campo corto y finalmente cerró el partido con un ponche contra Hunter Renfroe en total realizó 13 lanzamientos de los cuales 8 fueron strikes en la temporada Lawrence ha disputado 34 partidos con un récord de 3 victorias y 3 derrotas su efectividad se mantiene en 2.88 en 40.2 entradas lanzadas acumulando 41 ponches y un whip de 1.11 ahora continuamos con José Chema Caballero el jugador de los marineros de Seattle ¿qué pasó con Chema? les cuento en el enfrentamiento entre los Orioles de Baltimore Caballero tuvo una sólida actuación al bate conectó un hit en 3 turnos al bate anotando una carrera y recibiendo 2 bases por bolas su equipo logró una contundente victoria por 13 a 1 y Caballero también contribuyó al aumentar su total de bases robadas a 11 en la temporada de novato actualmente mantiene un promedio de bateo de .235 con 2 honrones y 17 carreras remolcadas y por último les hablaré sobre Mundito el popular Edmundo Sosa quien lamentablemente no tuvo una gran noche en el enfrentamiento que estuvo presente entre los Phillies de Filadelfia y los Mets de Nueva York Edmundo Sosa se fue en blanco en los 4 turnos al bate y su equipo se llevó la victoria por 5 entre 1 el panameño ocupó la posición de bateador número 9 en el orden ofensivo y defendió la tercera base después de este juego su promedio de bateo bajó a .235 esos han sido los resultados que han visto los panameños en la Major League Baseball esta semana en la MLB particularmente este viernes así que les deseamos el mejor de los éxitos que siguen triunfando y siguen representando a su país de la manera en la que la han venido haciendo nosotros seguimos acá pendientes desde el Oficial Deportivo en otras noticias le comparto que la selección de Panamá de Baseball ha logrado obtener su pase a los Juegos Panamericanos en Chile 2023 después de derrotar a Argentina con un marcador de 9 a 3 en la final del torneo clasificatorio que fue celebrado en Buenos Aires Argentina Manuel Campos fue el lanzador estrella de este encuentro al trabajar 7 entradas completas permitiendo solamente 3 carreras limpias con un boleado y 5 abaticados Campos expresó su gratitud a sus compañeros quienes colaboraron en la consecución de las carreras necesarias para obtener dicha victoria entre los destacados al bate por Panamá encontramos a José Mordoc quien se fue de 2-2 con 4 carreras remolcadas también está Johnny Santos de 4-2 con 2 anotadas y Eduardo Thomas de 3-2 con esta victoria Panamá regresa a los Juegos Panamericanos después de una larga ausencia de 12 años pues su última participación fue en Guadalajara en 2011 el máximo evento deportivo del continente se va a estar llevando del 5 al 20 de noviembre de este año con la participación de 41 países en 39 disciplinas deportivas y alrededor de 7000 atletas les voy a hablar un poco de baloncesto y esta es una noticia importantísima para Panamá pues resulta que Colin Castleton un jugador de raíces panameñas acaba de firmar con los Lakers de Los Ángeles es así, acaba de firmar un contrato bidireccional luego de no ser seleccionado en el draft de la NBA Castleton tiene raíces panameñas debido a que sus padres nacieron y crecieron en la antigua zona del canal tanto así que su padre Eddie Castleton jugó para Panamá Metro en 1986 Colin mide 2,11 metros de altura jugó 3 años en la Universidad de Florida en Gainesville y se destacó como un jugador talentoso y versátil durante su última temporada universitaria promedió 12.4 puntos 5.6 rebotes a pesar de no ser seleccionado en el draft de la NBA Castleton no se rindió y continuó trabajando arduamente para perseguir su sueño de jugar en la mejor liga de baloncesto del mundo su perseverancia y dedicación consiguió este contrato bidireccional que significa que Castleton va a poder alternar entre el equipo principal de Los Lakers y su equipo afiliado en la G League el South Bay Lakers esta oportunidad le va a permitir ganar experiencia en varios niveles y demostrar su valida en la cancha el fichaje de Colin Castleton resulta ser una noticia emocionante tanto para él como para la comunidad panameña pues representa una gran inspiración para los jugadores jóvenes de baloncesto en Panamá ahora vamos a hablar un poco de boxeo y es que en los juegos centroamericanos del Caribe de San Salvador 2023 hay representación panameña dejando el nombre de su país en alto en cuanto al boxeo tenemos a Athena Bilón quien debutó con una victoria el pasado jueves Athena Bilón se enfrentó a Cindy Claudio representante de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos desde el inicio de la pelea Bailón demostró su poder y dominio dentro del ring su altura le otorgaba una ventaja estratégica dificultando que Claudio pudiera alcanzarla y conectar con buenos golpes con su estilo de larga distancia Athena mantuvo el control del combate durante todos los asaltos el esfuerzo y la destreza de Athena Bilón rindieron frutos ya que se impuso en el combate y ganó por decisión unánime teniendo una puntuación de 5-0 a su favor luego de su victoria la boxeadora panameña expresó su satisfacción dijo, me sentí muy bien, traté de llevar el asalto poco a poco tirar bastantes jabs que era lo que quería hacer siguiendo las instrucciones de mi esquina ahora me prepararé al máximo para enfrentar a mi siguiente rival Venezuela saludos a Panamá y no se pierdan los combates de mis compañeros efectivamente la próxima pelea de Athena Bailón va a estar programada para hoy domingo 25 de junio en los cuartos de final de los Juegos Centroamericanos del Caribe San Salvador 2023 en esta ocasión se va a estar enfrentando a la venezolana Marjelis Iriza cabe destacar que ambas boxeadores ya se han encontrado anteriormente en la final de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 donde Athena Bailón salió victoriosa la rivalidad y la historia previa entre estas dos boxeadoras prometen un encuentro apasionante y emocionante así que vamos a estar pendientes para apoyar a Athena muchísimo éxito para ella y los fanáticos del boxeo en Panamá y en el mundo estoy seguro que esperan con ansia su próxima participación pero esa no ha sido toda la participación de los panameños en los Juegos Centroamericanos de El Salvador pues les cuento sobre Bernabé Vergara un judoka de 60 kilogramos masculino que ha obtenido su primera medalla es así, después de tres intensos combates Vergara logró superar al talentoso cubano Milko Obregón y llevarse a casa la medalla de bronce pero les cuento que el camino hacia esta medalla no fue fácil para este judoka panameño pues en su primer combate se enfrentó al venezolano Iván Salas quien demostró ser un rival formidable y obtuvo la victoria sin embargo Bernabé no se dejó desanimar por esta derrota inicial y se levantó con determinación en el segundo combate Vergara se encontró con Joan Rojas de Colombia demostrando su destreza y habilidades en el tatami también logró derrotar a Rojas por Ipón asegurando así su lugar en la lucha por la medalla de bronce de esta forma se encontró contra el representante de Cuba que con una gran determinación y una excelente técnica Bernabé Vergara logró superar a su oponente con un Ipón que es un movimiento perfecto en el judo que de una vez garantiza la victoria inmediata en ese enfrentamiento este logro de Bernabé es un motivo de orgullo para todo el pueblo panameño su dedicación, esfuerzo y perseverancia han sido recompensados con esta merecida batalla no solamente ha dejado el nombre en alto de Panamá en la competencia internacional sino que también ha inspirado a futuras generaciones de deportistas en el país felicitaciones a Bernabé Vergara por su importante logro y por ser un verdadero orgullo para Panamá y para los fanáticos de la Ipica les quiero contar que este próximo sábado 1 de julio se va a correr el clásico Familia Carrillo en el hipódromo Presidente Ramón ubicado en la hermosa ciudad de Panamá esta carrera está reservada para caballos nacionales de 3 años de edad y va a tener un premio de 20.000 Balboas y les voy a contar que en este evento vamos a tener la participación de 9 ejemplares de gran calidad y talento el primero en la lista es Consultor un caballo que ha impresionado con su gran habilidad y velocidad en las carreras anteriores le sigue el Rojo otro ejemplar que ha logrado marcar su determinación Indy Moon King Alfred Mr. Martínez Spanish Lace son caballos que han demostrado gran rendimiento en sus carreras anteriores y estamos seguros que van a buscar destacarse en el clásico Familia Carrillo otro competidor a tener en cuenta también es Second Zone un gran ejemplar que ha demostrado reconocimiento en la pista por fuerza y velocidad tampoco podemos dejar de mencionar a Sin Miedo al Éxito que es un caballo que ha demostrado valentía y determinación en cada competición en la que ha corrido y por último pero no menos importante encontramos a Niño Bruce el actual campeón que ha dejado una impresión duradera en las carreras anteriores con estas interesantes participaciones el clásico Familia Carrillo se presenta como una carrera llena de emoción y expectativa para todos los aficionados así que si tú eres fanático de las carreras de caballos no te puedes perder este clásico el próximo sábado 1 de julio en el hipódromo Presidente Ramón señores hemos llegado al final del oficial deportivo por esta semana les doy las gracias por acompañarnos en este resumen de noticias de Panamá y del mundo a nivel deportivo así que nada la invitación es a que se suscriban a este canal activen la campanita de notificaciones le den like a este contenido y nos sigan acompañando en el oficial PTY donde seguimos trabajando con mucho cariño para todos ustedes va a ser hasta la próxima semana yo soy Freddy Asaf me despido hasta luego chau 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 chau